El departamento, pasando a otras noticias, el departamento de Arauca entregó un balance sobre operativos que vienen realizando en los siete municipios y también el octavo que le pertenece a la Policía Nacional como es Cubaraboyacá. Varias capturas se realizaron y sobre todo el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de operativos de la Policía Nacional, dice que se han dado grandes golpes a todas estas personas que vienen abusando de menores de edad y que invita a la comunidad araucana a seguir denunciando, que no hay que callar, que cualquier sospechas que tengan sobre personas que estén abusando de algún menor de edad, que los deben denunciar para que inmediatamente lo puedan capturar. Este es el balance que entrega el comandante de operativos del Departamento de Policía de Arauca, el coronel Luis Fernando Atuesta, sobre los últimos días en esta región del país. Yo sí, Patria. El departamento de Policía de Arauca se permite informar a todos los ciudadanos que en el marco del Plan 360, el Plan Choque 360, en coordinación con Ejército, Armada Nacional y Fiscalía General de la Nación, en el transcurso de la semana pasada logramos importantes resultados contra abusadores de nuestros menores de edad. Precisamente preocupados por nuestros niños, niñas y adolescentes, hemos desarrollado el Plan Casador, a través del cual logramos la captura de 11 ciudadanos por el delito de acceso abusivo con menor de 14 años. Un resultado importante que entregamos hoy a la comunidad del Departamento de Arauca, buscando precisamente salvaguardar los derechos y libertades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así mismo, en el municipio de Tame, una importante captura del ciudadano Jormán Yesid Montoya, conocido como alias Bombillo y quien se encontraba dentro del cartel de los más buscados del departamento por el delito de hurto calificado y agravado, en esta diligencia que se realizó en coordinación con Ejército, Armada Nacional y Fiscalía General de la Nación, después de un allanamiento y de un enfrentamiento que sostuvo el Ejército y la Policía con este individuo a través del cual incluso quedó herido, se logra la captura de este sujeto por orden judicial y también la incautación de un arma de fuego, una granada de fragmentación, 100 gramos de marihuana y una gramera utilizada normalmente para el comercio o el micotráfico de este tipo de productos. De esta manera, la institucionalidad sigue entregando resultados contundentes en contra de la delincuencia en el departamento de Arauca e invitamos a todos los ciudadanos a que sigan denunciando, a que sigan acercándose a la Policía Nacional dando a conocer informaciones que conduzcan a la captura, a la incautación de elementos utilizados para delitos y recuerden que a través de la gobernación tenemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por entrega de información efectiva. El comandante de operativos de la Policía Nacional en el departamento de Arauca hablando sobre las diferentes capturas que se han dado en los últimos días en esta región del país.